Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Vecinos del barrio Primero de Mayo reclaman los servicios básicos, agua potable y energía eléctrica. Bueno, nuestro tema es el tema del agua, estamos tomando agua de letrina. Hace siete años que vivimos en este barrio, en esta manzana. Nunca nadie vino a solucionar, ni Iman, ni el municipio tampoco, nadie se acercó. Ya nos piden nota, nos presentamos nota en el consejo, en la municipalidad, en Iman, en todos lados. Y nos vienen a solucionar el tema del agua. Y acá todos los chicos están tomando agua de letrina. Y queremos y quiero que sepan todos Iguazú cómo es que estamos viviendo nosotros. Porque es agua de letrina, es imposible. Y esto es de todos los chicos y la gente grande, se bañan, toman, se enjuagan, todo con esto es insoportable. Y no tenemos ninguna respuesta, ni de Iman. Y el tema de la luz, tenemos todos los papeles, fuimos a Emsa, pero ponen pretextos. No tenemos cables tirados, no tenemos nada, no hay ninguna solución. Queremos pagar como todos pagan, una luz buena, pero no tenemos cables, no tenemos nada. Tenemos problemas de vieja data, me venís contando. También, sí, sí, ya hace mucho tiempo, esto ya hace siete años estamos ahí. Es insoportable vivir así. Hay tres días que tenemos luz, después de cuatro o cinco días no tenemos luz. Es muy complicado, lleno de mosquitos, de todo un poco. Hay una comisión vecinal del barrio que está trabajando acá en primero de mayo. ¿Están sumados ustedes con este grupo de vecinos? ¿Cómo califican la gestión del presidente? Mira, el tema del presidente, no, hasta ahora nunca vino el presidente a mirar nosotros. Y creo que se olvidó de nosotros y tampoco nos va a preocupar del agua porque él tiene perforaciones dentro de su casa. Así que no va a venir por el tema del agua, ni por el tema del agua, ni el tema de la luz. No sé si según que ya se terminó el mandato de él. Así que si es que él ve esta nota, que se acerque al lugar donde se tiene que acercar y que pida elección de vuelta. Queremos otra elección de vuelta porque no hace nada. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.